¡Ahhh! 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 Si cuando te ves que se pide la trama Quédate, grítate, grítate ¿Ves cuando a mí tú me miras, bebé? ¿Por qué no te invito otra vez? Para dar tu beso como ayer Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para dar tu beso como ayer Nena, qué bonita te hace ver a qué te ves Como ayer no me más me conto estés Cierra los ojos cantando estés ¿Cuándo quieres esperándote? Y escucha que llame en la calle La vida siempre trae su problema Y no te la escuché, tú sabes, no puedes expresar ¿Puedes acercarte? ¿Quieres acercarte en mí? No sé Dime dónde querés estaré Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para dar tu beso como ayer Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para dar tu beso como ayer ¿Por qué no te invito otra vez? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para dar tu beso como ayer Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? ¡Suscríbete al canal!